Hoy te voy a llevar a uno de los mejores pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México. El boleto sale de 34 pesos por persona saliendo de Tasqueña. Bienvenidos a Tepoztlán, ubicado a casi 2 horas de la Ciudad de México aproximadamente. La verdad no te vas a perder, es un pueblo bastante interesante si deseas salir de la rutina de la gran ciudad, por supuesto. Ahora también te recomiendo que lo camines todo, no es muy grande, camínalo de día y también de noche. Los fines de semana se pone un gran mercado, así que te recomiendo que lo visites viernes y sábado para que el viernes lo tengas completamente solo el pueblo. No olvides llevar lentes y un buen bloqueador porque está duro el sol.